hola qué tal chicos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo más y el último de minecraft 1.19 de wild update y chicos en este capítulo estaremos realizando nuestros tres últimos logros así como lo oyen no eran dos logros como lo dije en el capítulo anterior sino que son tres y el tercero tiene que ver con la ballesta es un logro secreto por ese motivo es que no lo tuve presente pero me parece que ese será el primer logro que realizaremos en este capítulo entonces antes de ir a la dimensión del overworld a hacer ese logro tengo que preparar esta zona ya que lo que voy a tener que hacer en esta dimensión es traer a un shulker de una de las ciudadelas hasta este portal pero claro para hacer que este mob atraviese el portal tenemos que cubrir la zona alrededor del portal de slabs o bloques transparentes y esto para evitar que se termine trasladando o teletransportando a la hora de empujarlo y hacer que entre al portal ok entonces eso ahora mismo lo que voy a hacer es recolectar mucha piedra de lent convertir esos bloques a ladrillos y luego a slabs cubrir todo y cuando tenga todo listo pues continuamos y esto quedaría así chicos lo ven tenemos aquí un área de a ver aquí tenemos 8 8 16 y esto tiene 5 así que si es un área de 21 por 21 bloques entonces como dije he colocado 8 bloques en cada lado 1 2 3 4 5 6 7 8 con eso es más que suficiente para evitar que el shulker que traigamos hasta aquí con una vagoneta termine pues eso saliéndose qué sé yo por aquí o por aquí o por aquí de acuerdo se va a teletransportar únicamente a este pilar de petorrock y luego lo empujaremos entonces el problema ahora mismo es que no tengo demasiada madera para hacer los railes o las vías así que si tenemos que ir a la dimensión del overworld y conseguir maderita y de paso que como dije completamos nuestro logro secreto que tiene que ver con la ballesta así que vayamos bien ya estamos en una aldea y por aquí tengo a los queridos mobs que me van a ayudar a conseguir este logro y obviamente también vamos a necesitar la ayuda de un aldeano entonces me parece que justo en este lugar vamos a terminar realizando nuestro logro así que algo rápido que les tengo que decir es que el pollo tiene dos corazones de vida la oveja tiene cuatro el cerdo y la vaca tienen cinco y el ya no tiene diez corazones de vida y a todos ellos les tenemos que dejar a medio corazón de vida para que así pues cuando les metamos un flechazo con la ballesta que tengo por aquí pues consigamos el logro secreto chicos listo chicos ya tengo por aquí a todos los mobs a medio corazón eso sí me ha costado un poquito y bueno aquí vamos entonces a obtener nuestro primer logro de este capítulo se ha dicho recargamos la ballesta y aquí vamos ojalá me salga la primera porque si no volver a traer a todos los animales va a ser un completo lío ok y listo ballestería avanzada excelente chicos bueno entonces lo que tengo que hacer ahora es irme a la dimensión del end para pues eso sacar a un shulker de esa dimensión traerlo pues aquí a la dimensión del overworld y lo más complicado llevarlo hasta nuestra stronghold que es justamente donde terminamos encontrando un bioma de deep dark ya saben allí hay un shulker o mejor dicho un chillador de skulk que se ha generado naturalmente y por lo tanto nos va a poder dar el efecto de oscuridad necesario para el logro secreto de los efectos así que bueno va a ser un poco complicado porque son dos mil bloques pero bueno ya veremos que también sale eso así que continuamos vaya 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 estamos de regreso a nuestra primera ciudadela pero esta primera no es la que nos interesa la que nos interesa se encuentra por aquí chicos y por qué esa pues porque tiene un mini portal bastante cerca creo que debería ajá miren allí está entonces eso solamente tengo que colocar unos pocos railes o vías y por allí se encuentran nuestros shulkers entonces antes de aventurarme a ir por ellos pues tengo que colocar las vías y luego pues nos los llevamos ha llegado el momento de tomar nuestra poción de invisibilidad ok tomamos esto y nos quitamos la armadura aunque esto de aquí lo veo complicado a ver quitémonos lo que podamos dejemos esto y estos bloques de netherrack perfecto ahora si continuamos continuamos chicos y con esto creo que debería bastar así que vagoneta por aquí y por favor eso gracias gracias y ahora tenemos que quitar estas vías y hacer que esto tenga una caída y con esto debería bastar eso adiós amigo shulker y nosotros pues nos vamos a llevar las vías o quizás las vías activadoras ok y cómo va el shulker bien 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 por allí se va veamos si termina ingresando al mini portal espero que sí vamos amigo shulker vamos tú puedes tú puedes eso buena bien todavía me quedan dos minutos de efecto así que ender pearl por aquí dejamos esto y adentro chicos no uff madre mía casi la terminó liando casi la terminó liando por dios no se supone que debía aparecer en el mini portal en lugar de este lugar ush que troleo por parte de minecraft chicos pues bien lo que voy a hacer es terminar moviendo las vías que ya había colocado anteriormente que estaban por aquí porque justamente eso pensé que iba a aparecer en ese mini portal pero no minecraft nos terminó dejando en la base de obsidian así que bueno pues a cambiar las vías de lugar esto por aquí y ahora sí chicos es hora de llevar a nuestro amigo shulker vamos amigo eso fue por allí y creo que no va a haber ningún problema va a terminar llegando hasta el pilar de betorrock y parece que sí ok entonces de momento todo bien bueno voy a por las vías bien entonces aquí vamos chicos cómo vamos a hacer esto pues de la siguiente manera vamos a quitar primero esta vía ahí está y ahora quitamos la vagoneta pero antes activamos esto y listo ajá pues genial ha terminado trasladándose al pilar de betorrock así que sólo necesitamos quitar esto y colocar por aquí los slabs y listo ahora tenemos que utilizar nuestro pistón que está en esta shulker box junto con el bloque de redstone entonces lo que vamos a hacer es empujar al shulker con el pistón bien ahora lo que vamos a hacer es colocar slabs inferiores en los demás bloques de betorrock de esta manera y ahora pues vamos a empujar a nuestro amigo shulker primero déjenme hacer lo siguiente esto mejor a chip ok quitamos este bloque y colocamos otro más y tengo que darme prisa porque si no me equivoco ya me queda menos un minuto ush 24 segundos ok quitamos esto aquí vamos de nuevo activamos el pistón este perfecto quitamos el bloque colocamos nuevamente aquí nuestro bloque ven aquí y vamos 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 rápido 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 que se acaba el efecto y listo lo logramos el shulker finalmente se ha ido a la dimensión del overworld uff que locura chicos bueno eso lo dejamos allí no hay ningún problema si y bueno ahora tenemos que irnos a la dimensión del overworld ok entonces aquí vamos todavía no me he colocado la armadura y no pienso tomarme esta poción de invisibilidad porque cuando tenemos efectos y cruzamos lo que es el portal este simplemente los efectos se desvanecen entonces da igual que me tome ahora mismo una poción de invisibilidad lo importante va a ser llegar o atravesar el portal y alejarnos del shulker ok para que no nos esté dando con sus proyectiles entonces adentro chicos vamos 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 ok hay que alejarnos vamos 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 nos alejamos perfecto y donde está el shulker está justo allí muy bien y en serio acabo de aparecer en este lugar con lluvia por segunda vez ok pues a dormir chicos ok madre mía con este proyectil y bueno ya entonces ahora mismo me encuentro en un dilema chicos porque porque a este amigo tenemos que llevarlo hasta la stronghold donde hay un bioma de deep dark la cosa es que son como dije 2500 bloques en la coordenada x y 800 bloques en la coordenada z así que si es bastante distancia lo otro que podría hacer es quizás buscar un bioma deep dark lo suficientemente cerca de este lugar pero claro como encontramos eso es muy muy complicado sería cuestión de suerte y pasar pues sus buenos minutos o incluso horas minando y esperando dar con uno así que ese es mi dilema o utilizo mi tiempo para buscar un nuevo bioma deep dark cerca de este lugar o utilizo mi tiempo para llevar al shulker hasta el bioma que ya hemos encontrado de deep dark entonces voy a pensar muy bien voy a pensar muy bien que termino decidiendo o que termino haciendo y bueno los veo luego de esta mortificante decisión bien la cosa va quedando así chicos de momento estoy en la coordenada menos 650 se supone que tengo que llegar hasta z menos 800 y luego avanzar hasta x 2500 si todavía no llego ni siquiera a la mitad pero estoy pensando en algo chicos qué tal si todo esto lo hago a través de la dimensión de nether estoy pensando bastante en eso es arriesgado pero creo que de salir bien pues nos estaríamos ahorrando bastantes días y sobre todo nos evitaríamos alargar la serie o los días demasiado entonces si esto sale bien solamente tendríamos que avanzar 300 bloques aproximadamente en lugar de 2500 bloques y unos 100 bloques en lugar de 800 así que yo creo que va a valer la pena chicos entonces vamos a hacer lo siguiente me voy a colocar esto por aquí y vamos a ver cuánto he terminado avanzando ok porque intenté también buscar un bioma de deep dark cerca del shulker pero no es una locura chicos estuve excavando y no logré encontrar ni siquiera cuevas así que sí lo mejor va a ser tratar de llevar al shulker por la dimensión del nether ok por ahí están las vías he terminado colocando un montón como pueden ver y eso me voy a arriesgar a llevar al shulker por la dimensión del nether entonces el portal debería colocarlo no lo sé en esa parte y luego tomarme una poción de invisibilidad y llevarme al shulker así que vamos a probar eso de acuerdo chicos vamos a ver qué tan bien nos resulta eso ok entonces veamos dónde aparecemos porque también tenemos que despejar un poco la zona o prepararla para que aparezca el shulker sin problema chicos solamente espero que no sea en serio uy pero que me cuentan en serio tenía que aparecer en un delta de basalto por dios bueno no hay problema son 300 bloques como dije chicos entonces tenemos que llevar al shulker por esa dirección sí voy a terminar aquí despejando esto un poco quizás termine despejando un área de amigo y la lava claro la lava bueno voy a tener que hacerme algunas pociones también de resistencia contra el fuego y eso cuando haga las pociones y despeje esto continuamos con la parte que puede resultar bastante complicadilla poción de invisibilidad nos quitamos la armadura y listo comencemos de una vez vamos amigo shulker gracias y ahora colocamos esta vía justo allí una antorcha y vamos por favor que esto salga bien eso gracias shulker y bueno ahora hay que ver si el shulker termina atravesando el portal si se termina teletransportando a la superficie pues tendré que colocar ese labs entonces bueno aquí vamos control v o f3b y vamos 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 uish no que fail amigo ok y ahora que tengo que hacer lo mismo pero intentar que llegue hasta esta parte sin menos velocidad uish ok aquí vamos perfecto vía activadora a jip antorcha de redstone y vamos por favor esta vez quédate en el centro del portal gracias y ok aquí vamos segundo intento eeeh ok parece que funcionó si 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 parece que funcionó chicos ok 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 nos llevamos a las vías y bueno adentro ya veremos si tal vez termina estando bien o si tal vez se está sufocando por dios y en serio un lobo oh si 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 funcionó oh magnífico chicos tenemos a nuestro shulker en buen estado y ahora tenemos que eeeh hacer el camino hacer el camino por el cual vamos a llevarlo con la vagoneta creo que podría ser por aquí ok y tengo mi poción de resistencia contra el fuego así que vamos a ir también con cuidado si aparece lava pues nos tomamos la poción y continuamos con este camino hasta el portal que nos lleva al stronghold como dije solamente son unos 300 bloques en la coordenada x y unos 100 bloques en la coordenada z así que si eeeh es magnífico chicos parece que todo va quedando bastante bien chicos he terminado despejando ya nuestro portal estamos aquí en la stronghold he terminado ya también haciendo el camino por el que voy a colocar las vías todavía no las he colocado porque lo que quiero hacer a continuación es dirigirme al bioma deep dark y ver más o menos el recorrido que voy a tener que hacer con las vías para pues tener a nuestro shulker ya en su respectivo lugar eeeh si uff este bioma está bastante profundo no me acordaba estamos en la capa menos 23 y seguramente estará todavía más abajo en la capa menos 35 menos 40 eeeh en serio pero o me estoy equivocando ah amigo me acabo de equivocar de camino ok el camino es por aquí jajajaja de los míos como soy un capo para trolearme no pues eso chicos el camino es este y ahora si creo que tampoco no está tan bajo o si eh si igual está profundo y ok pues hemos llegado bueno 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 estamos ahora mismo en la capa menos 50 ahí está nuestro chillador de skulk que no tiene ningún sensor lo suficientemente cerca como para que lo active así que lo que voy a estar haciendo por aquí chicos es despejar también este lugar vamos a quitar todos los sensores vamos a tratar de ampliar este lugar y dejarlo pues mucho más ordenadito quizás una cámara no lo sé de unos 15 por 15 bloques o 19 por 19 bueno ya veré y nuestra cámara quedaría así chicos nada mal verdad en la parte del frente es donde vamos a colocar al shulker ok una vez que esté aquí nosotros llegaremos por esta parte para que no nos vea quitaré las vías y el bloque que se encuentra debajo de esta vía para luego activar el pistón y colocar encima del pistón dos bloques de arena para que luego cuando desactive el pistón los bloques caigan y dejen al descubierto al shulker esto lo hago así porque no he conseguido las suficientes bolitas de slime como para hacer pistones pegajosos de hecho no tengo ni siquiera una bolita muy bien entonces esto de aquí es para el shulker y lo que tocaría es colocar aquí nuestro faro para que nos dé prisa minera y en esta parte colocar a un delfín claro conseguir el delfín o llegar a colocar un delfín en esta parte también va a ser complicado ya veré cómo lo hago y lo último sería colocar en esta parte nuestro conduit con un poco de agua ahora mismo solo tengo una cubeta tendría que ir por otra cubeta con agua y listo bien creo que si ya estamos cerca así que rápidamente nos vamos a quitar esto y vamos a tomar nuestra poción de invisibilidad ok amigo vamos a subir a la vagoneta excelente y ahora esto es que de aquí no puedo ver muy bien ahora creo que de aquí sí que puedo ok excelente y ahora una antorcha de redstone y creo que con eso sería suficiente así es bueno allí se va nuestro amigo y claro vamos a acelerar esto con una vagoneta con horno colocamos esto por aquí y le damos un poquito de carbón y listo esto se encargará de llevar nuestro shulker a su destino que es obviamente el portal que nos lleva al stronghold ok hemos llegado chicos y creo que podría quitar esta cosa porque la vagoneta con horno solamente le ha dado un empujón a la vagoneta con shulker y ha sido suficiente para que la vagoneta con el shulker pues haya llegado a su destino lo ven pues que genial yo pensaba que todo el rato iban a permanecer juntas pero no adiós amigo ok y bueno creo que podríamos quitar esto ya así es ya nos ha ayudado con el empujoncito y ahora pues ha llegado el momento de llevar a nuestro shulker a la stronghold ahora sí aquí vamos quitamos esto de aquí y fuera vagoneta ahí está hace como el efecto de teletransportarse pero creo que no le da tiempo y termina traspasando lo que es el portal ok entonces adentro no hay problema con esto así que vamos a permanecer todavía con el efecto eso solamente ocurre cuando pasamos el portal de la dimensión de lente y dónde está amigo qué troll este shulker miren dónde terminó apareciendo pues sí tengo que llevarlo hasta estas vías eso antorcha y listo lo tenemos chicos vamos a llevar a nuestro shulker finalmente a su destino y por dónde está ok pues allí va el shulker se ha ido de frente y nosotros vamos a llevar por aquí vamos a bajar con cuidado y sí allí está ok quitamos esa vía quitamos ese bloque activamos nuestro pistón bueno como ahora no tengo arena vamos a colocar esos dos bloques y listo tenemos a nuestro shulker chicos madre mía y ahora vamos a hacer lo siguiente rápidamente vamos a colocar nuestro faro ok tiene que ser un faro de dos niveles entonces creo que podría colocarlo por aquí y llegamos excelente ahora sí solamente déjenme sacar un lingotito de hierro y activamos nuestro faro con prisa minera ahí está veamos dónde está el efecto excelente y ahora hacemos agua infinita y la idea es activar esto de aquí chicos este conduit entonces ya veré ya veré cómo terminamos activando esto porque si no creo que sea tan sencillo con colocar un bloque de agua y ya a ver colocamos un bloque allí y esto así si quitamos este bloque se activará sí se activó ok pues lo que hice fue colocar un bloque de agua debajo de este bloque de este de este de este de este y luego pues coloque un bloque de agua en el centro del conduit y listo se activó así que creo que es más que suficiente y en este lugar colocaremos a nuestro delfín bueno solamente necesito algunos bloques de cristal y por supuesto ir a por nuestro delfín y genial por fin acabo de encontrar a un delfín madre mía qué locura lo que me ha costado y eso es porque cerca de nuestra stronghold si bien hay un océano ese océano es un océano congelado o un cold ocean entonces los delfines pues no spawnean en ese océano chicos pero bueno en este océano que es un deep ocean o un océano normal sí que lo hacen entonces bueno vamos a llevarnos a nuestro querido amigo delfín hasta nuestra stronghold la buena noticia es que el río que está al lado de nuestra stronghold pues colinda con el océano así que no habrá necesidad de llevar al delfín por tierra ya estamos llegando allí se encuentra el faro de nuestra stronghold y lo genial ya van a ver es que pues por aquí podemos ingresar hasta la stronghold chicos he terminado colocando bloques de globstone para señalar por dónde ingresar y solamente tenemos que irnos por aquí y van a ver madre mía la sorpresa que se llevarán lo ven vamos 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 ven por aquí eso y ahora tenemos que hacer que ingrese por aquí al centro al centro eso bien 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 quédate allí y ahora quitamos esto y empezamos a bajar junto con él no 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 ush lo sabía sabía que esto iba a ser complicado vamos vamos baja 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 eso abajo 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 vamos buen amigo delfín excelente chicos o bueno quizás no tan excelente todavía tenemos que hacer que baje un poco más baja baja ush 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 esperen 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 vamos a colocar un poco de agua ok para que no se haga daño listo uff eso es todo cerca y ahora si ven por aquí ven ven aquí dios mío que locura vamos ven aquí a tu hogar a tu cámara vamos ven entra amigo delfín dios mío que locura eso 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 ven aquí perfecto lo tenemos uff lo tenemos lo tenemos lo tenemos ahora le quitamos la cuerda y listo ahora parece que este amigo delfín va a terminar mirando hacia esa esquina entonces lo que voy a tener que hacer es colocar ese slab en esa esquina digo para que no se sofoque porque si algo me dice que se va a sofocar el amigo vamos a colocarle esta etiqueta que tiene como frase como llegamos hasta aquí así que eso por allí y bueno lo siguiente chicos es que he terminado ya elaborando todas mis pociones se encuentran por aquí como pueden ver incluso elabore algunas pociones de regeneración de nivel 2 extras arrojadizas para nuestro delfín en caso de que se empiece a sofocar así que voy a estar pues vigilándolo muy muy de cerca y mientras nuestro delfín se divierte nosotros vamos a colocar nuestra estructura respectiva donde vamos a obtener el logro es muy simple solamente colocamos una fila de 4 bloques creo que si son bloques de cristal puede que sea mejor un bloque por aquí dos más como si hiciéramos una forma de gancho ok o de jota pero invertida y luego lo que hacemos es colocar aquí una trampilla colocamos un bloque justo aquí y colocamos la siguiente trampilla de esta manera ok para que cuando la activemos nos hunda y ahora lo siguiente es colocar aquí un letrero ok y aquí al lado del letrero vamos a colocar nuestro dispensador que se encuentra en esta shulker box dispensador flechas espectrales y la palanca entonces colocamos esto aquí colocamos la palanquita por aquí creo que no va a haber ningún problema veamos si vengo por aquí activaré esto y si creo que no va a haber ningún problema aunque creo que debería colocar esto no 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 está bien porque aquí seguramente colocaré el sensor de skulk así es entonces la cosa es que alcance si alcanzo no hay problema ok entonces colocamos por aquí las flechas espectrales y colocamos nuestra agua un bloque por allí y otro bloque aquí y listo eso sería todo ajá efecto de gracia delfina y el efecto de canalización perfecto chicos entonces lo que viene a continuación es obtener nuestros efectos de mal presagio héroe de la aldea y por último fatiga minera 3 entonces eso lo vamos a conseguir bastante rápido ya que cerca del stronghold como recordarán hay una torre pilayer así que perfecto y cerca de la torre pilayer está nuestra aldea donde hicimos nuestra granja de hierro y bueno resulta que hay un portal que es justamente bueno está muy cerca de este pero hay un portal que nos termina llevando hasta un monumento oceánico que tampoco no está muy lejos de la stronghold así que todo ha salido madre mía bastante bien entonces eso chicos acabo de darme cuenta que me faltó colocar algo y algo muy importante chicos y es esto de aquí un bloque de tierra sin esto no vamos a poder colocar la rosa wither ok menos mal que me di cuenta a tiempo así que eso quitamos este bloque y colocamos justo allí nuestro bloque de tierra y bueno eso sería todo y ahora sí vayamos a conseguir nuestros tres efectos y donde está ah allí está nuestra torre pilayer chicos bueno veamos si conseguimos pues un pilayer que tenga estandarte normalmente estos siempre se hacen del rogar y bueno por lo visto va a ser así no hay ninguno con estandarte ok gracias santos cielos he tenido que alejarme bastante para que aparezca uno con estandarte ahora sí ven aquí y sufre mi furia ahí está excelente y bueno ahora sí nos vamos a nuestra aldea que no está muy lejos de aquí de hecho está muy muy cerquita solo tenemos que ir hacia esa dirección y el problema es que no no creo que sea realmente un problema porque los tres aldeanos que tenemos aunque ahora que lo pienso bien son cuatro los tres están justamente allí en lo alto de nuestra granja de hierro y hay uno más que se encuentra en la parte de abajo y a ese sí que lo vamos a proteger creo que con oce arriba no hay peligro alguno no creo que terminen sufriendo daño o algo por el estilo ok allí está la invasión así que chicos que comience la acción entonces a ver dónde está el aldeano creo que era un flechero ajá miren aquí está jajaja qué pasa amigo flechero bueno no te preocupes ahora mismo te vamos a proteger solamente tienes que ingresar aquí vamos entra vamos entra 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 viejo qué haces no entra 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 vamos oh por dios esto de aquí va a ser más complicado de lo que parece vamos eso jajaja dios mío con este aldeano uy pasó qué pasó amigo tan rápido llegaron estos pila ayer sí cómo me encontraron uy qué locura pero cómo cómo me encontraron ok 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 esto se está poniendo un poco peligroso me olvidé de colocarme la pechera ok vamos a comer un poco y ahora sí uy que comience la acción pues feos pila ayer y ya en serio hemos conseguido el efecto héroe de la aldea y qué pasó con la musiquita ah ok claro la música era parte del ogro ok pues eso chicos tenemos ya el ogro de héroe de la aldea y ahora vamos a dejar a estos vex y nos vamos rápidamente a la torre pila para obtener nuevamente el efecto de mal presagio ok madre mía es que en verdad hay que alejarse para que estos pila aparezcan y desaparezcan y entre ese proceso termine apareciendo uno con estandarte ok gracias ahora sí uy bueno pues chicos entonces nos vamos a nuestro monumento oceánico y claro voy a estar comiendo esto de aquí para pues tener los muslitos desgastados cuando lleguemos a nuestra zona donde conseguiremos nuestros dos últimos logros ok estoy viendo nuestro portal y al frente de este está nuestro monumento oceánico así que hora de conseguir el efecto de fatiga minera 3 y espero que este guardián anciano feo pues tampoco se haga del rogar chicos porque normalmente también tardan lo suyo ok gracias bueno no demoro tanto que digamos ahora sí chicos hora de ir a nuestro portal y conseguir esos dos magníficos logros ok estamos aquí chicos finalmente después de varios logros varios capítulos varios días finalmente llegó el momento más especial de esta serie que es donde terminamos completando todos los logros oh por dios bien entonces comencemos una vez primero lo primero voy a terminar ok tenemos tres minutos ok 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 bien vamos a despejar esto rápidamente y vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar nuestras pociones de ocho minutos ok y bueno que venga esa música súper épica comencemos primera poción uff que nervios chicos bueno esta primera parte es un tanto tranquila de acuerdo con las pociones de ocho minutos de cuatro minutos lo tenso va a venir con las pociones de un minuto y medio y con los alimentos como el pez globo la sopa sospechosa y el efecto de oscuridad no uff madre mía lo que se viene chicos ok siguientes pociones debilidad lentitud caída lenta perfecto dejamos esto por aquí y ahora sí aquí viene lo más tenso oh por dios y bueno aquí vamos dios mío siento que estoy igual de emocionado que la primera vez ok esto oh por dios bien 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 allí tenemos el penúltimo logro y ahora sí a conseguir el último aquí vamos colocamos eso perfecto no 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 vamos eso globing 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 vamos 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 no no pero no te salgas vamos coloca esto coloca esto coloca esto vamos eso oh por dios que genial les juro que por un momento pensé que no me iba a salir el logro este jajaja por dios pensé que me había salido del agua oh por dios pues ahí tenemos finalmente el logro secreto oh por dios es que en serio es es un golpe de adrenalina super único chicos uff que locura pues gg gg chicos jajaja oh santos hielo es que en serio lograr esto es increíble chicos deberían intentarlo si de verdad quieren algo emocionante en minecraft tienen que conseguir este logro es una locura chicos es una auténtica locura porque se pasa por tanto uff y es una sensación muy indescriptible pero es que tiene de todo es adrenalina emoción miedo también claro se siente bastante miedo porque porque si fallas uff es un supongo que será pues no sé como que no sé no me imagino chicos pero estaría bastante genial hacer esto en un directo y que pase algo parecido a eso para sentir también esa sensación de fallar uff pero bueno estuvo increíble así es y en caso de que no lo hubiéramos logrado pues no hubiera pasado nada tenemos por aquí todavía pociones de reserva así que chicos gg misión cumplida y claro ok hay que quitar el sensor porque que termine apareciendo ahora mismo el warren no es algo que me parezca buena idea por favor tengo que quitar esto pero como se supone que lo voy a hacer oh por dios esperen esperen si algo me dice que vamos a terminar invocando al warren nos venimos por aquí y vamos a hacer lo siguiente quiero colocar esto aquí y sacar de una vez la asada aunque esperen la asada ah si 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 la asada está en esta shulker box eh aquí ok nos vamos a acercar un poco madre mía con el shulker este y vamos 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 eso fuera finalmente eh amigo shulker no se si taparte viejo ok eh si vamos a taparlo para que ya no nos fastidie ahí está pues eso chicos finalmente logramos nuestra genial hazaña de obtener todos los logros definitivamente si tuviera que comparar esta emoción con la primera la primera fue una locura chicos fue fue que que se yo el doble el triple de emocionante pero aún así eso también fue bastante épico sentí por un momento ese golpe inmenso de adrenalina entonces bueno seguramente en algunos cuantos minutitos se me va a terminar quitando el efecto de invisibilidad y mientras tanto pues vamos a ver los logros vamos a ver todos nuestros logros conseguidos chicos que locura y aquí está el logro secreto de la ballesta el de acabar con cinco criaturas utilizando pues solamente un tiro de ballesta luego tenemos el logro del end o la pestaña del end también están todos los logros la pestaña del nether que madre mía tiene el logro secreto más importante y el más complicado y el más difícil y el que en realidad es todo un desafío ¿no? ¿cómo llegamos hasta aquí? ten todos los efectos posibles al mismo tiempo uff ha sido una locura chicos ha sido una completa locura entonces algo que seguramente van a querer ver ahora mismo es en qué día hemos completado hemos logrado esta hazaña pues esto lo hemos logrado en el día 112 pero claro hay que destacar que no todos los días han sido días completos ya saben de 20 minutos creo que en muchos de los días llegué a dormir así que han sido días de 10 minutos lo importante será ver el tiempo chicos que hemos pasado para completar todos estos logros así que bueno lo que vamos a hacer a continuación es ver la pestaña de estadísticas esto de aquí si va a estar bastante emocionante dice agua tomada de caldero 0 animales criados 26 yo creo que lo interesante va a estar por aquí tiempo jugado así es un día con 40 minutos no 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 es 1.4 días casi como un día y medio un día y medio serían pues como 36 horas un poquito menos ok pues nada mal 34 35 horas para lograr pues menuda hazaña no está nada mal y algo que creo que voy a hacer es comparar esto de aquí después con el tiempo o con las estadísticas de nuestra serie anterior creo que allí me habré demorado por lo menos más de dos días asumo así que tampoco no está nada mal hemos ahorrado bastante tiempo pero aún así sí esto requiere muchísimas horas chicos wow pero que genial ¿no? 1.4 días pues fantástico ítems veces picado la netherrack luego está la piedra y que tenemos ah los railes o las vías así es veces fabricado veces usado 1624 veces ok interesante y criaturas blaze arañas de cueva gallinas bacalaos en esta oportunidad el mob que más se ha matado definitivamente han sido los creepers ¿por qué? porque necesitaba conseguir todo el tiempo bastante pólvora para hacer los cohetes luego están los endermans claro y bueno creo que eso serían los mobs que más se ha matado en esta serie ajá sí los endermans ah bueno los zombies tampoco no se quedan atrás los endermans los zombies y los creepers así es entonces bueno chicos allí están nuestras estadísticas y bueno respecto a las estadísticas de la primera serie creo que se las voy a compartir en en una publicación podría ser así es le tomaría una captura al menos al tiempo que nos ha tomado hacer todo eso y bueno sería genial comparar así es para ver cuánto hemos progresado o cuánto tiempo hemos podido pues ahorrar uff qué cosa más fantástica chicos entonces bueno creo que ahora mismo voy a esperar a que se me vaya el efecto no me quiero despedir así siendo un personaje invisible saben me estoy fijando mucho en esto y creo que en lugar de colocar el bloque de tierra en esta parte sería mejor colocarlo justo aquí para que así no nos podamos escapar y bueno parece que los efectos ya están parpadeando así que sí ahora mismo se termina yendo todos chicos veamos si termina apareciendo vamos dónde está el jera pues estoy aquí entonces eso chicos como debe ser vamos a dejar por fin esta serie aquí espero que les haya encantado este capítulo final hemos conseguido todos los logros de la versión 1.19 de Wild Update menuda hazaña chicos así que eso si pueden hagan esto de aquí créanme que la sensación la emoción va a ser algo totalmente épico así es incluso creo que podría superar eso entonces eso mi reto para ustedes sería que se animen chicos tómense su tiempo no necesariamente tienen que hacerlo esto lo más rápido posible pueden tomárselo con calma pero créanme que va a ser un logro bastante genial al menos si les gusta o les encanta pues este maravilloso juego que es Minecraft así que eso chicos vamos a dejar este capítulo aquí esta serie aquí espero que se hayan divertido espero que hayan pues gozado con todos los capítulos y en especial con este magnífico logro de haber conseguido pues todos los retos o los logros de Minecraft entonces eso mis amigos conmigo será pues hasta otra serie otra aventura otros capítulos mucha suerte que tengan un genial y grandioso y espectacular día como siempre mis queridos amigos y hasta la próxima adiós Música Gracias por ver el video.